Decidí volver a intentar recuperar El amor que fue, que ya quedó atrás Pero aquí me duele renunciar Si me acostumbré a vivir en soledad Hoy te quiero ver, te quiero encontrar Y pedirte otra oportunidad Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez te quieres amar Te diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez te quieres amar Te diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Todo lo que fue, no es tan fácil de olvidar Si lo pudo ser, otra vez será Pero no me digas nunca más No quiero saber, si no hay nada más que hablar No te perderé, no te voy a odiar No te voy a odiar, este juego no tiene final Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez te quieres amar Te diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez te quieres amar Te diré que nada se termina Y si alguna vez te quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Si alguna vez me quieres amar Ya diré que nada se termina Si alguna vez me quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Si alguna vez me quieres amar Ya diré que nada se termina Si alguna vez me quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Si alguna vez me quieres amar Ya diré que nada se termina Si alguna vez me quieres hablar Estaré a la vuelta de tu esquina Si alguna vez me quieres amar Te diré que nada se trae al final Y si alguna vez me quieres hablar Estaré a la puerta de tu esquina Si nunca estaré Estaré a la puerta de tu esquina